...que fue la que impulsó esta segunda etapa del Festival de Cine Francés. Bueno, la más esperada, ya lo comenté, hay dos grandes autores, siempre los grandes autores son fundamentales para darle solidar a nuestra, que la Riviera Francesa, el rey de Chinés, y el estilo de Catherine Corsin, que hemos presentado en distintas oportunidades películas de ambos directores. Y por supuesto, es importante comentar, yo no voy a hablar película por película, yo creo que eso está en la ficha técnica de la sinopsis del Press Kit, que muy bien ha consignado el equipo de prensa, pero tenemos dramas, comedias, películas de suspenso, thriller, fantasía, policiales, abordamos temáticas como el rol de la mujer en la sociedad, tenemos la inmigración, que es un tema tan difícil en el mundo, la vejez y el Alzheimer, la homosexualidad, el amor en diversas facetas de la vida, el existencialismo humano, temas tan difíciles como es el narcotráfico, no se escapan de las realidades de todos los países, la mafia, la infidelidad, asesinos en serie, pero, y grandes, y maquinaciones para cometer grandes robos, y bueno, y el AMPA pues que es sofisticado. O sea, cuando ustedes lean las fichas técnicas y psicólogos en cada una de las películas, van a ver que alguna u otra forma, todos estos temas que yo estoy comentando aquí, se tratan en las películas. Y lo más importante, que independientemente de las dificultades que hay en nuestro país, nosotros seguimos empeñados en promover el buen cine en Venezuela, y tenemos el, estamos uniendo esfuerzos con la embajada, estamos afirando ahorita los detalles para abarcar los espacios en la calle, al aire libre, a través de las unidades rodantes que tiene el gran cine móvil, y hemos acordado con el Centro Nacional Autónoma de Cinematografía hacer varias e interesantes funciones de cine donde vamos a recopilar aquellas producciones venezolanas que hayan tenido financiamiento de la industria francesa, sea ya del Fondo Sur o del Nuevo Fondo del Mundo, que muy bien explicaba Sordid y Jovem. Y queremos presentar también aquellas películas venezolanas, no hemos ganado tanto, pero hemos ganado al Guito, al Cane, como Araya, para proyectarlas en las plazas de Caracas, La Balandra, Isabel, Llegó esta tarde, y Orián. Pero también están las películas, Maroa, tú hiciste una, Sol, tú hiciste una película como Maroa, que obtuvo financiamiento del Fondo Sur. Esa película la queremos presentar al aire libre. Y también el cine Soy Yo, de Luis Armando Roche, está América, Tierra Incónica, de Diego Ríquez, está Mecánica Celeste.